¡Suscríbete al canal! Un conejo cocinado que me lo voy a comer ya Vale No se ha llenado, así que me voy a comer también Un bacalao cocinado, ¡ah! que tengo dos conejos Que tengo dos conejos ¡Comete otro conejito, papi! Vale, chicos, ya voy a reponer fuerzas, ¿vale? Un momentito que tengo aquí también 29 filetes Por si se queda todo sin comidita Vale, a ver, os comento, chicos Os comento Tengo el tesoro El tesoro lo tengo cerca Estaba, estaba Yo estaba Súper lejos, ¿vale? Súper lejos, pero bueno, he contactado con un amigo youtuber De Minecraft Totalmente cierto Exactamente es Marcy Que desde aquí le agradezco Que me haya ayudado a buscar el tesoro Porque es que en los comentarios me decían Algunos, puede que no aparezca El tesoro, guíate así Pero es que no lo había visto nunca jamás Y bueno, lo tengo aquí Lo tengo aquí He buscado, he rebuscado He picado donde no era Pero lo tenemos aquí Como estáis viendo En el puntito del mapa Ya me aparece que estoy encima de la X Así que debe de ser por aquí ¿Vale? No sé si tengo pala Que creo que no No tengo pala Así que me voy a hacer una pala Para poder picar así debajo Eh, respaldes Vale, me lo voy a poner aquí Me voy a hacer una pala Eh, vale Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Cuatro de aquí Voy a coger otros cuatro ¿Vale? Perfecto Vale, lo tengo aquí Y ahora me voy a hacer una palita Una palita por aquí Bueno, me voy a hacer Creo que dos, ¿no? Una Y dos Vale, tengo palitas Perfecto Mira, todavía no se ha llenado Pero es que, madre mía Es que no sé cómo pueden venir por mí ¿Cómo pueden venir por mí? Vale Genial Eh, cógete esto Que después se queda aquí Me voy y lo pierdo Vale, por favor Ni que fuera Vale La pala La pala me la voy a poner ¿Dónde? 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 Tira la arena Que voy a coger ahora bastante La pala Me la pongo aquí Perfecto Bueno, aunque debería de haber comido filetes Es que, es que las cosas que le pasa Fuera de aquí Ahí está Me voy a comer un filetito Para tener a tope La vida Y debe de estar por aquí ¿Vale? Debe de estar por aquí Así que bueno Vamos a mirar, chavales Eh, vamos a mirar Debe de estar por aquí Así que vamos a mirar Dónde se puede encontrar Ese tesoro que estamos buscando Os recuerdo que si no habéis visto el vídeo anterior Lo podéis ver, ¿vale? Lo podéis ver A ver Yo voy a intentar de encontrarlo ya Porque es que debe de estar aquí Debe de estar por aquí Vale, está entrando agua Perfecto Fuera Lo tapamos Genial Ya parece que estoy encima de la X A ver Espero 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 Solamente espero De que esté cerca Estoy encima de la X A ver Me voy a poner el pico un poquito más cerca Vale Le pongo el piquito aquí ¡Ahhh! Chiba igual Chilibindalaba 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 Ya lo tenemos aquí Ahora, ahora Ahora que lo tengo Ahora que lo tengo Ahora que lo tengo No sé si abrirlo Y... Madre mía Pero y hecho Pero y hecho Que está lleno Está el cofre lleno Vale Voy a ir soltando cosas Voy a ir soltando cositas A ver, arena Perfecto Eh, ¿qué es lo que he cogido? Vale, esto, ¿no? Vale, pues voy a coger todos Todos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, vale Esmeralda También tengo esmeralda Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vaya cofrasco, chaval Vaya cofre más divertido Vale, voy a soltar Esto, la carne La pongo aquí Y me voy a llevar esto por aquí Perfecto ¡Eh! ¿Alguien viene? Yo he escuchado paso, eh Pero vale Perfecto Esto me cabe aquí Que yo tengo bastante Vale El bacalao También Eh, el salmón cocinado No entra Así que voy a tener que soltar Por ejemplo La madera de abeto Y esto por aquí Vale Corazón del mar Eso me lo voy a quedar No sé para qué sirve Pero me lo voy a quedar ¿Vale? Imagino que será para ver el mar No va a ser para Para, para, para estar ahí Vale Esto, perfecto Perfecto Madre mía El cofre que trae cositas, eh Que trae cositas Que viene esto interesante Vale Llénate todo de agua El cofre ya no lo quiero Que se quede ahí Vale, perfecto Corazón del mar A ver Esto, ¿qué es lo que es? Que alguien me explique a mí Que es lo que significa Corazón del mar Eh Corazón del mar Corazón del mar Vale Eh, quizás Es porque pueda ver el mar ahora Eh, corazón del mar Hmm Eh, a ver, a ver, a ver A ver ¿Quién te ha llamado aquí? ¿Te ha llamado alguien? Nadie, ¿no? Vale, perfecto Pues vete Corazón del mar Voy a mirar para qué sirve Porque yo quiero saber Qué es lo que significa esto Corazón del mar Puede que no me ahogue Te ahogas igualmente Te ahogas igualmente Vale Necesito ya casi dormir Porque se está recogiendo el sol Y no voy a ver nada Vale, voy a poner mi camita por aquí Perfecto Y voy a ver para qué sirve El corazón del mar Vale Solo puedes dormir por la noche Perfecto Perfecto Perfectísimo Vale, chavalitos Ya sé para qué sirve el corazón del mar El corazón del mar Lo que hace básicamente Es que no te puedas ahogar Debajo del agua ¿Vale? Tiene 32 bloques para un lado 32 bloques para otro Y... Hacia debajo y hacia arriba 32 bloques Para poder utilizar Debajo del agua Yo, por ejemplo Ahora me meto aquí Con esto y no significa de nada Me ahogo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo tengo Como activado Lo tendría que activar Tendría que buscar Algunos aldeanos ahogados Para que me den una función Es como una caracola Para que lo tendáis Y hacer como una puerta Del ender Y así no ahogarme ¿Vale? Es como un canalizador Lo que tengo que utilizar Pero bueno Aquí lo tenemos ya Ya lo tenemos Lo utilizaremos más hacia adelante 19 esmeraldas Que hemos cogido También 10 lingotes de oro También hemos cogido Por aquí Salmón crudo Creo que era el salmón Sí Perfecto Y lingotes de hierro Aparte también Del corazón del mar ¿Vale? Perfecto Así podríamos un poquito Investigar Hacia la parte del mar A ver lo que nos encontraríamos Etcétera Pero bueno Voy a intentar de hacer una barca Voy a intentar de hacer una barca Y voy a intentar de mirar Qué es lo que hay Vale Aquí no hace falta Porque ya tengo una mesa de crafteo Que lo coge interiormente Vale Perfecto Fury Lo tienes por aquí Vamos a cogerlo Los filetitos los vamos a poner aquí Por la sopa Porque la sopa ahora mismo Pues que no ¿No? Vale Vale Perfecto Voy a hacerme una cabaña Aquí Una barca Perfecto De roble no la quiero La quiero La quiero La quiero La quiero La quiero Aquí Perfecto Tenemos una barca Esto lo voy a utilizar Para llevármelo Voy a ver en la barca Porque estoy viendo que hay una isla Enfrente Justamente enfrente Y que también podemos cogerlo Vale Vamos a soltar Por ejemplo El pedernal Que no lo quiero ahora mismo Que por cierto Con el pedernal Creo Que podemos coger las ovejas Y quitarle La Un trozo de carne Sin matarla ¿Vale? Pero bueno En caza tengo Y lo probaré Cuando lleguemos Me gustaría llevarme una caña ¿Vale? Para intentar de pescar Porque he visto que hay pirañas Y... Pero bueno Vale Si eso lo hago más hacia delante ¿Vale? Monté Vámonos A ver que es lo que nos encontramos Tengo el corazón del marshal Vale Así que bueno A ver Si me marca algo por aquí Ahí estoy viendo que hay algo como De manera oscura De manera oscura Me gustaría saber ¿Qué es lo que es? Vale Aquí Aquí me está marcando Algo gris No sé si son delfines Pirañas O qué es lo que puede ser Ah vale Son peces Y delfines Vale Son peces y delfines Perfecto Con el corazón del mar Lo podría investigar todo Y no me moriría Así que Vamos allá A ver que aquí hay una isla A ver qué es lo que hay allí Vale Parece que es otro bioma ¿No? Sí Parece que es otro bioma Por ahí hay algún bioma más Perfecto Me estoy alejando Pero bueno De lo lindo ¿Eh? Me estoy alejando de lo lindo Vale Como estáis viendo Aquí también hay más peces Aquí hay más peces Vamos a ver Qué peces son Vale Por ahí son peces normales Espero que sean normales Y no me cojo una pierna Y pasé como en la película De tiburón Que te come las pirañas ¿Sabes? Pero vamos Que creo que son No sé He visto que hay pirañas ¿Eh? Porque pasé una vez Con una barca Pasé con una barca Y casi me matan Casi me matan Y digo Madre mía En la que me he metido yo Chabalín Vale Vamos a ver por aquí A ver si nos encontramos algo Si no pues nos vamos Vale Estoy viendo que Aparece algo negro Aparece algo negro Vale Mi barca la dejamos ahí Y ha desaparecido lo negro Perfecto Perfecto Estaba por aquí ¿Eh? Estaba por aquí No sé si está debajo del agua Vale Aquí no veo nada Parece que esto es una parte De una islita pequeña En la cual no hay nada de nada Y tampoco vamos a investigar mucho Porque bueno Bueno Aunque por allí Aunque esto puede ser interesante ¿Eh? Puede ser interesante Pero creo que con la barca Vamos a llegar antes Que estar andando Y ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? ¿Se vale? ¿Algún otro barco? Puede Puede Claro que sí Vale Vamos Ahí hecha Madre mía Que soy un marinero de primera Soy un marinero de primera A ver Por aquí no hay ningún otro barco ¿No? Vale Aquí me Vale Vale A ver A ver A ver Yo voy a investigar ¿Vale? Voy a investigar Voy a investigar Por aquí Porque he dicho Que hay aquí como una ciudad Bueno No sé si será una ciudad Estoy muy 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 loco Vale Pero aquí puede que haya algo A ver que es lo que hay aquí Seguramente no sea nada Pero yo investigo Vale Ya que estamos aquí Marca un punto rojo Eso significa de enemigo Espera 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 Porque he hecho Esto puede ser Esto puede ser épico Esto puede ser épico No me fío Vale Voy a hacer algo Voy a hacer algo ¡Ah! Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Yo voy a investigar Voy a poner aquí un cofre Vale Voy a poner un cofre aquí Yo pongo aquí mi cofre Y... Vale Perfecto A ver Pon la mesita Yo suelto aquí todas mis cositas El cofre A ver El cofre como lo hacíamos A ver Piripipi Piripipi Vale Perfecto Eso Yo pongo aquí mi cofre Y después hacéis usted De lo que ustedes queráis Piripi Esto 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 Vale La mena de ir re importante Le tofado Fospe sozo Me lo quería tomar en este episodio Así que guardaré uno Por si el otro no se Los dos Venga, vale La patata venenosa No sé si la daré a alguien Soy malo Si lo sé Y este mapa del tesoro Ya está cogido Así que creo que no lo necesitamos más Pero yo quiero ver Qué es lo que hay allí Así si muero No pierdo todo esto Porque No mola perder las cosas ¿Vale? Porbo de piedra luminosa Vale El bacalao cocinado Lo podría cambiar Por ejemplo Por esto Vale Perfecto Y Esto Por Por la arena Vale Lo coge Perfecto A ver Ahora voy a ver No, no, no No, no No, porque después muero Y me quedo sin espada de diamante No, porque después muero Y me quedo sin espada de diamante Tú Abajo Tú abajo Baja Baja Discoge Vale, perfecto Aquí Tú vas a poner la espada de diamante Aquí Fuera Vale Genial Esto lo pones aquí Abre el cofre Coge esta espada Pone esta aquí Perfecto Y ahora haces lo que te dé la gana Podría hacer una caña Pero claro No tengo cuerda Tengo caña en la casa En la casa tengo caña Pero aquí no Vale La armadura me la voy a dejar Me la voy a dejar Si la pierdo Pues mala suerte Pero yo quiero ver Qué es lo que hay aquí Porque esto se ha puesto Se ha puesto súper agresivo Y me pone en punto Eso significa Que yo Estos son pirañas Chavales No, no, no Que me lleve hacia abajo Que me lleve hacia abajo Que me lleve hacia abajo No puedo subir No puedo subir No puedo subir No puedo subir Vale Eso Eso es cosas malas Esas cosas malas Yo no puedo estar ahí No, 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 no Yo no puedo bajar ahí Esas son cosas malas Corazón del mar Una vez bajé Una vez bajé Pero no pude subir más Y esto es que te engulle Te engulle Te engulle hacia debajo Te engulle hacia debajo Se vale Y no voy a poder subir, eh Ya lo sé Ya lo sé yo Que no voy a poder subir Y ahora no se cago aquí Ahora no se cago aquí Ahora muero Yo sabía que yo iba a morir Es que no puedo subir No puedo subir A ver si puedo subir Vale, vale, vale Coge, coge Coge un poquito de agua Perfecto Tú tranquilo Tú tranquilo Sube Sube, tú tranquilo Sube, 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 sube Sube, 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 sube Llego, llego, llego Vale, llego No, no me la juego más No me la juego más Ahí no hay nada No veo nada No veo nada Así que tampoco me la quiero jugar mucho La barca se ha ido a la deriva Y menos mal que guardo a mi cosa Porque es que me veía ya muerto, eh Me veía muerto Vale, perfecto Eso vale Vamos a dejarnos de experimento Vale, hola, Shoko Pulpo Calamar Lo que tú quieras A ver Dónde nos vamos Pin, pin, pin Pin, pin, pin ¿Pero hizo? Ah, vale Estos son Estos son los que tengo que matar Que me disparan Que me disparan Venid, venid, venid Vale Ven, 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 ven Vale No Vale, he muerto ahogado He muerto ahogado He muerto ahogado Eso vale Vale Madre mía Madre mía Es que ahora no tengo ni Ahora no tengo nada No tengo nada No tengo nada Menos mal que tengo todo ahí guardado Yo lo sabía que iba a morir Yo lo sabía Si es que eso se sabía Eso se sabía La cama Lo que no tengo Lo que no tengo es la cama Pero que me lanzan a allá Pero bueno Pero ¿y esta gente? ¿De qué van? ¿De qué van? ¿De qué rollo van? Ha sido empalado Por ahogado Claro Pero ¿de qué van esta gente? Ahora no tengo la cama Creo que la he exhortado No lo sé No lo sé si la he exhortado ¿Eh? Vete, vete, vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Que se vayan esa gente Los ahogados Que se vayan Pero bueno Pero ¿esta gente? ¿De qué van? ¿De qué historia van? Necesito Necesitan torsas o algo ¿Eh? A ver Mi cofre Mi cofre ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra mi cofre? Mi cofre ¿Se encuentra dónde? Pero tío Es que tengo un corazón ¿Te quieres ir por ahí? ¿Te quieres ir por ahí? ¿Me dejas a mí tranquilo? ¿Qué se está haciendo de noche? Buah Ahora no tengo comida Vale Están creo ahí cerca ¿Eh? Están cerca ¿Se podéis ir? Madre mía Madre mía Vale A ver si me da tiempo Ah Ah Muere 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 Tengo un corazón No más Vale ¿Dormimos? Perfecto Tranquilo Dormimos 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 porque Madre mía Madre mía Vale Perfecto Tengo un corazón Ahora necesito coger comida Vale Este es mi loot Mi loot Está aquí Eh Vete 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 Hasta que te mate Vete Hasta que te mate Vale Perfecto Come filete Come filete Que parece lo tenemos Y ponte un casco Vale un creeper Vale el creeper No va a morir Pero va a reventar Explota Eh Perdona Te has quedado pillado Vale Había quedado pillado Puede morir ya Perfecto Venga Hasta luego Hasta luego Compañero Eh Ah que está aquí Está aquí Está como dormido No 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 Que me estás lanzando Otra vez Vete 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 Vale Aquí no me ve Tengo que matar a esa gente Tengo que matar a esa gente Y mi armadura está en el agua Y mi armadura está en el agua Parece que uno ha muerto O no sé si la experiencia Parece que uno ha muerto Pero el otro El otro es que es bastante duro El otro es bastante duro Eh Vale Coge la armadura Ay como me de Como me de Es que te quita Te quita media vida Chaval Te quita media vida Te quita media vida Te quita media vida Vale No No me de mal No me de mal No me de mal Te has ido 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 Vale Perfecto Come Come tranquilo Quédate aquí Madre mía Esto es más intenso que un partido de fútbol Vale Perfecto Sube los corazones Genial Tengo mi espada Vale Esto va a ser muy intenso Venga Lo filo esto tiene que subir Ahí está Come Ponte sano y salvo Perfecto Pongo esto por aquí Mucho no tiene que durar Mucho no puede durar No sé dónde está No sé dónde se encuentra ¿Dónde te encuentras amigo? Puede que este cede debajo Eh Detrecto que me mata Detrecto que me mata Vale Está aquí Está aquí No 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 Mardito 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 Voy a morir 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 Ya está a punto de morir Ya está a punto de morir Coge las cosas Coge las cosas y vete Coge las cosas y vete Coge las cosas y vete Como pueda Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vale Aquí no me da, ¿no? Creo que no Vale, te pones esto Perfecto Lo tengo todo, ¿no? Papi Lo tengo todo, papi Lo tengo que matar, ¿eh? Lo tengo que matar Por simpático, que es muy simpático No, pero tienes que poner más cerca Te tienes que poner más cerca Más cerca, papi, te vas a morir de nuevo Vas a morir de nuevo Pero qué puntería tiene, pero qué puntería tiene, chaval Pero qué puntería tiene Pero cómo puede ser que tenga tanta puntería Ese hombre, si es que me da Y me remata Pero me remata Pero este hombre que lanza, ¿qué es lo que lanza? ¿Lo puede explicar alguien? Pero no me da tiempo, si es que muero y no me da tiempo No me da tiempo de nada Bueno, compañero, pero déjame irme Pero déjame irme ¿Por cuántas veces voy a morir yo con este hombre? ¿Vale? Menos mal que me puedo teletransportar Que al menos tengo esa opción Vale, me está diciendo Mira, como vengas otra vez de nuevo Como vengas de nuevo Te voy a reventar, ¿sabes? Y no sabe que yo soy peor que él No sabe este hombre que yo soy peor que él Pero vamos Pero mucho más Pero mucho más cabezón Y este no se va a quedar vivo No, así mueras 400 veces Él está por aquí debajo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra Se encuentra Se encuentra por aquí Vale, está ahí Está ahí debajo Está ahí debajo Vale ¿Por qué no sube? Campeón, que es un campeón De los campeones Ay, 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 ay Come ¿Por qué no sube, campeón de los campeones? Yo creo que este sería De los ahogados Más fuertes que hay Porque, madre mía Como dispara El daño que te hace ¿Vale? ¿Sube los corazones o no sube? Sí Sube más Ahí está Venga Vamos a ir por él, ¿eh? Vamos a ir por él Solamente tengo el casco Me podría poner toda la armadura Pero, claro Ir allí por la armadura Cógela Vale Thank you Thank you very much Thank you very much Thank you very much Tranquilo Ponte aquí Perfecto Relax Corazones Corazones arriba Ahí está Venga, bajamos ahora Cuando lo tenga completo Ahora sí No No, 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 no Pero tienes que bajar ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Aquí Que está aquí abajo Venga, recupérate Bien Está aquí Está aquí abajo Está justamente aquí Muerto Perfecto 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 Mira lo que disparaba Chavales No lo puedo utilizar No lo puedo coger Son lanza De tres puntas Que, que Vamos, que te destroza Que te quita tres de vida Y eso sería bueno para hacerlo Sería bueno para utilizarlo Pero no me ha soltado nada Creo, eh No me ha dado nada El zombi, chaval Para esto he liado tanto He liado tanto Vale Eh El inventario me lo voy a llevar Me voy a ir en la casa Por ejemplo Aunque tengo que buscar Zombis ahogados Eh Vale, asa tengo, ¿no? No, no tengo asa Perfecto Tengo una pala aquí Que la voy a cambiar por la arena Vale Aquí el piquito Me voy a llevar el cofre Por si acaso Porque creo Vale, perfecto Se buguea de una manera increíble Eh No, no, no No entiendo que es lo que ocurre Vale He cuidado con dos cosas, ¿no? Perfecto Aquí, perfecto Vale, vale Vale He quitado la mesa de crafteo Pero no me ha hecho una barca Y ahora mismo estoy en una isla En la cual No sé ni qué es lo que hay Ni qué me encuentro Vale, aquí he reventado el creeper Nosotros vamos a coger por aquí Pero lo importante Tenemos El corazón del mar Vale El corazón del mar Que lo podemos utilizar Para navegar Bueno, navegar De hacer submarinismo Y ahí que es lo que hay Una tortuga Aquí hay una tortuga Aquí hay una tortuguita Hola, tortuguita ¿Tú qué comes? ¿Tú qué comes? Te podría matar Pero es que No sé No sé Para qué Muere 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 Muere, muere Tortuga Muere La tortuga Como nada la tortuga, ¿no? Como nada A ver La tortuguita ¿Llego? No llego Tortuguita Te necesito Te necesito A ver El corazón de la tortuga ¿Cuánto dura la tortuga? Pues si tiene más vida que yo Vale Caer no ha caído nada A ver si me ha dado algo Esto Vale, no A ver si la tortuga me ha dado algo ¿Vale? Voy a mirar Porque quizás si no da nada No la mato más Las tortugas están en peligro de extinción, ¿no? A ver Tortuguita Hierba marina Pero eso no me la da la tortuga La tortuga ¿Cómo me va a dar hierba marina? Creo yo que no Creo que no A ver La tortuga Y si me ha dado algo No lo puedo coger Porque es que tengo hueso ¿Qué haces con hueso tú? Ni que tú fuera Vale, por aquí no hay nada más La hierba marina Vale Creo que no me ha dado nada más, ¿eh? Creo que no ha soltado nada la tortuga Quizás yo no lo he dicho Vale, perfecto Vamos a mirar por aquí A ver qué nos encontramos Vale, aquí hay un poquito de hierro Que me lo voy a llevar Que siempre es bueno para la armadura Aunque me puedo hacer ya una armadura de diamante Creo que me la puedo hacer No sé Tenéis que decirme en los comentarios Si queréis una armadura de diamante O queréis, por ejemplo Pues no sé ¿Qué queréis? Que ponga el caballo de diamante O que lo utilice solamente para herramientas Ya vosotros decidís, ¿vale? Vale, aquí hay una corriente que no vea Y he quitado dos bloques Si quito más Vale, sube Vamos a ver qué es lo que hay para aquí ¿Por qué se ve oscuro? A ver, ¿alguien me lo explica? Ahora, perfecto Perfecto No sé por qué se veía oscuro Porque aquí estamos de día La cama la tengo, no Sí, perfecto La tengo ahí Vale, tengo flecha y tengo un arco Así que bueno Yo Flecha Tenía Tenía flecha Creo que tenía dos flechas y la tiré Estas son cosas mías Las cosas que yo hago Vale, a ver ¿Por aquí qué es lo que me encuentro? No puede que haya por aquí algún barquito o algo Barquito pesquero Cargado de sueño Cruzo la bahía Vale Esa es una canción Las canciones que me salen a mí así de repente Vamos a mirar por aquí A ver si hubiera algo Aunque no creo que haya un barco tan cerca de otro Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Ya se puede dormir? Sí, ¿no? Vale, perfecto He muerto por lo menos cuatro o cinco veces, ¿eh? Se me va a dar las manos Se me va a dar las manos algunas veces Vale A ver, por aquí No sé si habrá No sé si habrá algún barco por aquí Pero bueno Nosotros vamos a hacer algo Me voy a hacer Eh... Vale Vale Me voy a hacer una barca Porque vamos más rápido Y sinceramente, pues Queremos ir rápido, ¿no? Perfecto Una barquita por aquí Y ahora voy a tener que soltar Eh... Arena Yo no sé que... Yo no sé por qué siempre coge la arena este hombre Y ahora la coge de nuevo Es que voy a tener que llevar un cubo de lava Para que no... Para poder soltar todo esto Vale Perfecto A ver Que yo puedo Y ese sonido extraño Y ese sonido que viene de la... De la amazona Vale Nosotros por aquí Cogemos nuestra barca A ver ¿Dónde nos lleva? Esto A ver dónde podemos ir Por ahí veníamos Por ahí no vemos ningún barco Porque podríamos coger Investigar un poquito El agua Investigar un poquito por aquí Y ver si vemos alguna ciudad Hundida O alguna catástrofe natural Que nosotros podamos ver A ver, por ejemplo Por aquí se ve algo Pero... Poco más Poco se puede... No, eso está muy hondo Eso está muy hondo No No me gusta investigar mucho Y perderme, ¿sabes? Vale Vamos a darle la vuelta a la isla hecha Perdona Amigo Que aquí hay otro zombi De hecho De los malos Muere ¿Tú me vas a matar a mí? ¿Tú me vas a matar a mí? Vale No tiene nada Aquí hay poquita profundidad Pero por aquí no se ve nada O sea, vale El corazón del mar sería para esto Pero no me restaría Ocígeno, ¿vale? Podría andar por aquí Podría hacerme una caza debajo del agua Etcétera Vale Pues nada Como no Se puede hacer por ahí Veo enemigos alrededor Y estos que quieren venir por mí Y me quieren hacer pupa Así que nos vamos Venga Vete, vete, vete por ahí Que yo vea A ver que yo vea Si hay por aquí algo Podremos nadar Y nadar Y nadar Vale No veo nada por el mapa Actualmente Nada extraño Aparte de peces Peces si hay mucho En cuanto tengo el sonido A ver, por favor Sonido del juego Sonido Estar 50 Vamos a bajar un poco Ar 25 Estaría bien Porque es que me está poniendo Un poquito la cabeza Tin, 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 tin Tin, 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 tin Vale No sé de qué forma se verá What, 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 what Que hemos encontrado algo Hemos encontrado algo, chavales Hemos encontrado algo Estoy viendo ahí Estoy viendo ahí Y eso Y eso Eso es una ciudad Bueno, no sé si es una ciudad Pero una casa tiene que ser Estáis viendo como yo el mapa, ¿no? Estáis viendo como yo el mapa Ahora vamos a tener un problema Bueno, un problema lo va a tener ellos Aquí hay algo, chavales Pero, ¿y eso? Vete, 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 vete A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Este tío, ¿qué pinta aquí? ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué me quiere hacer? Vale Está aquí Está justamente aquí Eso que me ha disparado a mí ¿Qué es lo que era? Eso que Voy a marcar Hecho ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Castillo de agua Castillo de agua Como si estuviéramos en una playa Vale A ver ¿Eso que me ha disparado a mí? ¿No sería Goku en el agua o qué? ¿Y hecho? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero hecho Y Vale, vale Por aquí había un enemigo Vale Creo que ese Que ese bicho Malo ha matado ahí Pero, pero ¿De dónde viene hecho? A ver Pero ¿Y hecho? A ver Que alguien me explique esto A mí Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Con qué tengo que ir yo allí Hay que me explique a mí eso Pero A ver Pero Que me estaba disparando ahí Con unos rayos láser Eso tiene que ser algo Que defienda eso, ¿no? Tiene que ser algo Que no lo defienda Vale Tú te quedas aquí tranquilito Tú te quedas aquí tranquilito Porque es que está Incluso trastornado A mi personaje Mire mi personaje Como está Está trastornado Le han dado Un veneno Vale Y hay una cuchara Me han dado un veneno Me han envenenado No sé qué es lo que ha ocurrido Pero me han envenenado Chavales Así que bueno Yo voy a esperar aquí Que ustedes me digáis Qué es lo que es eso Si queréis que vaya O si queréis que coja algo Que hay en el interior Que lo rompa Vosotros me lo decís En los comentarios Porque es que yo estoy más perdido Que Willy Fox En la playa ¿Vale? Entonces chavales Decidme qué es lo que queréis Porque yo estoy mirando Que tengo ahí una cuchara Imagino que sería Como envenenado Algo Porque mi personaje Está como que se ha tomado Tres gin tonic O tres Tres ron con coca cola Y está un poco mareado Así que bueno Me decís que es lo que ha ocurrido Yo creo que mi personaje Ahora mismo está un poquito Envenenado Así que bueno Chavales Espero vuestros comentarios Ya sabéis Hemos encontrado El corazón del mar El corazón Del mar El Fatiga al picar Vale Que me Fatiga al picar Tres Es decir Que me duran Dos minutos Veinte segundos Aproximadamente En que eso se me quite Que tengo fatiga al picar Vale Vosotros me tenéis que decir Si queréis que vaya allí Que lo pique O que es lo que me puede ocurrir O que es lo que me está disparando Me lo tenéis que decir En los comentarios Así que bueno Ya sabéis chavales Apoyar con un like Un corazoncito Se agradece Suscribiros al canal Activar la camponita de notificaciones Y nos vemos En el próximo episodio Que mi personaje Ahora mismo tiene dos minutos De descanso ¿Vale? Nos vemos Hasta el próximo episodio Adiós